Bienvenidos al sorteo número 1680 de Dorado Noche para hoy sábado 16 de abril. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentren su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas y correspondencia bancaria. Y mucho más, porque pagatodo es para todo. Muy atentos, el número ganador es el 1, 2, 6, 6, 12, 66. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto el resultado. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.